¿Qué es la hidrocefalia? Muy poco, uno en miles. Entonces, aparte de hacer tratamientos para combatir el hongo, para evitar recidiva, él empezó a hacer rehabilitación. Yo necesitaba algo más complejo, algo de alta complejidad. Así que ha sido nuestra idea de ir a hacer una rehabilitación allá en Buenos Aires o Mar del Plata en este caso. Para mí ha sido una ilusión espectacular de poder llevarlo a él a un centro de rehabilitación en Buenos Aires. Entonces, yo hablé con un concejal amigo de acá, de Alderete, Camilo Salomón. Me junté con él, con el intendente Julio Silman. Hablé, le expliqué mi situación y ellos me dijeron que me iban a ayudar, que el gobierno ayude en estos casos. Los tres, lo hablamos a Mansur y Mansur nos dijo que sí, que él nos iba a ayudar para que él pueda viajar. Entonces, nos presentó al doctor Fernando Avellaneda, quien nos está ayudando tremendamente con esto. Él inmediatamente nos dijo, sí, quédate tranquila que él va a viajar. Él se reunió con Pablo y Yedlin y empezaron a armar el tema del viaje con él. Un grupo de personas que todo el tiempo nos ayudaron, se han encargado de que esto se pueda dar en un centro de rehabilitación que está en Mar del Plata, que es donde ellos nos mandan, se llama Inareps. Así que estamos felices porque tenemos todas las expectativas de que mi hermano vuelva a caminar. ¡Gracias!